Ese, mirá un poco de oliva. ¿Puedo gastarte en mi casa? ¡Buena, buena, 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 buena! Esta mi casa hasta aquí es tuya. Esta mi casa y mire. Y luego en la guana, esta buena, hasta aquí es tuya. Yo no soy, este. Yo no soy. Yo no soy. No soy. Yo no soy. Y luego en la guana. Yo no soy. Yo no soy. ¡Nada! ¡Oh! ¿Vale? ¿Ya? ¿Vale? 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 Yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!